Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, formo parte del grupo UPAM Informática, soy un colaborador y junto con las coordinadoras estamos armando algunos videos que les pueden resultar de interés para realizar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, estamos adentro de un grupo en WhatsApp y si nosotros queremos irnos de ese grupo, no queremos formar más parte, ¿cómo hacemos para salir? Bien, estando en el grupo, adentro del grupo, vamos a la descripción o al detalle de ese grupo y cuando se abre la descripción, ahí automáticamente comenzamos a bajar, comenzamos a bajar y hacia el final del grupo tenemos una opción que dice salir del grupo. Hacemos un clic ahí, tenemos este mensaje que realmente nos dice salir, cancelar, solo silenciar, ahí deberíamos darle salir y en ese caso ya nos va a sacar del grupo y si queremos volver a entrar, tenemos que pedir al administrador que nos vuelva a integrar. Bueno, espero les haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.